suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido que hemos jugado esta noche de octavos de champions en montjuic contra napoli y que hemos ganado por tres goles a uno pero quiero dar la enhorabuena a todos los culés de todo el mundo por esta gran victoria por fin el barça está en cuartos de final de la champions league cuatro años después y el viernes vamos a estar en ese sorteo de frente al partido pues como hemos visto el barça ha sido superior en mi opinión ha sido justo ganador es verdad que el napoli no es equipo top de europa pero el barça ha cambiado el chip y se ha confirmado lo que yo llevo diciendo toda esta temporada y me atacaban algunos xavi lovers cuando decía que el barça tiene plantilla para competir por esta champions y hoy se ha confirmado el barça tiene plantilla para competir por esta champions viendo lo que ha hecho el inter de milán la pasada temporada de la champions league este barça puede llegar a la final perfectamente todo el equipo en general ha jugado bien pero en mi opinión los dos mejores del partido han sido sin lugar a dudas la min llamar y cubar sí dos chavales de tan solo 16 años de edad es más sin estos dos chavales no hubiéramos pasado a cuartos de champions como sabéis he criticado muchísimo a xavi esta temporada seguramente con razón pero hoy toca hablar bien de del planteamiento delegarense no ha cometido las mismas cagadas que ha cometido años anteriores en la champions poniendo la defensa en centro del campo sino más bien hemos jugado como se debe jugar en la champions league bloque bajo bien defendido bien protegido y jugando en algunos tramos de partido al contragolpe lewandowski tiene que dar mucho más mi opinión un jugador como robert lewandowski en estas noches como las de hoy tiene que tirar del carro y hoy en mi opinión pues salvo ese gol que ha prácticamente ha empujado por esa asistencia magistral de sergio roberto que jugó un buen partido pues no ha hecho absolutamente nada y xavi pues tenía que haberle cambiado y tenía que haber dado entrada a vito roque y rafinia pues se ha confirmado lo que llevo diciendo de él toda la temporada con todo respeto es un tronco o sea rafinia no puede seguir otra temporada más en el barcelona de hecho cuando xavi hizo el cambio y sacó al brasileño y metió a joao félix el partido cambió porque en nápoles ya estaba dominando ya estaba generando más peligro estaban a punto de marcar incluso el empate pero nada más sacar a rafinia y meter a joao félix el partido ha cambiado totalmente y ahí cuando empezó el barcelona a dominar y a generar peligro de verdad vamos ahora con una parte de mi reacción del partido vaya sufrimiento vamos a por ello claro porque no está acostumbrado a jugar a la izquierda porque el señorito no quiere siendo siendo zurdo no quiere jugar a la izquierda y yo lo toca con la izquierda y no sabe tocarla no la sabe tocar ahí claro claro pero vamos a ver y dónde está la roja esa no es roja la patada hostia que arbitraje más malo tío que malo es que malo este es cavernario este árbitro este es cavernario tío hostia que malo es que malo es el holandés ese tío este fue quien nos echó del partido del inter este es este es tío este es cavernario final final de la primera parte 2-1 lástima al barça con ese regalito bueno hay que dejar la piel en la segunda hay que matarse en el en el campo la segunda tenemos que pasar hay que morir en el césped vamos que tenemos que dejar la piel no la sangre también nos vemos en la segunda parte la rafin ya es otro que le queda al barça grande así lo digo aunque marque hoy aunque marque hoy le queda al barça grande ese jugado ese jugado no es para el barça le queda al barça vamos lewandowski tampoco está haciendo nada hoy en estos partidos donde hay que tirar del carro lewandowski cuidado cuidado tío una cosa si empatan si empatan estamos en la punta calle si empatan estamos al carrer estamos en el carrer pero vamos a ver xavi si lewandowski no está haciendo nada pues sácalo y mete a vitor roque hostia que no vamos a jugar en el barça por nombres me juega quien lo merece no por nombres no por nombres hostia que si no juega es que lewandowski ni la tocó ni la tocó os manda lo fuera y saca pito roque no saca lo saca rafin ya saca lo que no vale que no vale nada ese jugador que no toma ninguna decisión buena joder cambiar tronco de rafin ya que ese no vale para el barça hostia mete a joe félix a ver qué hace el chaval es que lo tiene que haber cambiado mucho antes no no vamos que no ha tomado ni una buena decisión en todo el partido tío ni en todo el partido ni una ni una sola buena decisión vamos como ha cambiado el partido joe félix tío nada más entró cambió el partido un tronco de rafin ya tío gol 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 vamos estamos en cuartos estamos en cuartos vamos ahora sí ahora sí coño ahora sí vamos veis veis las buenas decisiones joao félix cambió el partido ha ido nada más entrar ha cambiado el partido lo cambió ya se cagó en los pantalones en napoli empezó a cagar final del partido cuatro años después estamos en cuartos de champions victoria del barça por tres goles a uno más que merecida voy a destacar dos nombres cubarsi y la ninja mal ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que si ayer xavi pensaba dejar el barça al cien por cien ahora y después de la victoria del barcelona contra napoli por tres goles a uno y sobre todo clasificarse para cuartos de champions cuatro años después esa probabilidad ha bajado al 30% es más la misma fuente asegura que podría haber reunión esta semana antes del sorteo del viernes entre xavi y la del barça ya la puerta y usted y beco y se puede anunciar un auténtico bombazo sobre su futuro es decir que xavi podría anunciar que ha cambiado de opinión y que cumpliría su contrato con el barcelona hasta el 2025 estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido muy grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos